Luis Abinader hablará al país mañana por radio y televisión. Yo no tenía conocimiento hasta que llegué aquí de que él había anunciado que el conversatorio iba a ser acerca de la reforma, de la propuesta, ¿verdad?, la propuesta de reforma económica. Pero vi luego una información de que sí, ese será el tema. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, anunció que el presidente Luis Abinader Corona se dirigirá al país a través de una cadena de radio y televisión donde fijará posiciones acerca de varios temas, entre ellos el diálogo de las reformas, la reforma fiscal y la crisis de Haití. Es propio anunciar al país que el presidente Abinader hablará hoy a las 7 de la noche en una cadena de televisión, de radio y plataformas digitales del gobierno sobre diferentes temas, evidentemente, de la reforma fiscal tan comentada en los distintos sectores, expresó Paliza. El tema de la reforma fiscal ha generado un gran rechazo por parte de la población y empresarios, quienes incluso sugieren que se realice un pacto fiscal en sustitución de la posible reforma fiscal. Vamos a ver, Carolina. Bueno, la verdad, amados amigos televidentes, que este tema tan controversial y además molestoso. Sí, porque cuando se habla de reformas impositivas que se va a afectar el bolsillo de los ciudadanos o diferentes sectores, siempre hay rechazo. Hemos visto planteamientos desde legisladores donde dicen, bueno, si no hay reforma, necesitamos más préstamos para poder solventar y mantener el gasto y las inversiones que va a hacer el gobierno. Hay un aspecto importantísimo cuando hablamos de este tema a nivel de, no de hipoteca del país, sino de la, por decirlo de alguna forma, sino de la cantidad de préstamos y que hay sectores que le exigen al gobierno demostrar dónde se ha estado invirtiendo todo este dinero. Hay economistas que plantean, de hecho yo tengo aquí un proyecto de reforma que lógicamente no ha llegado al gobierno. Bueno, fue presentado, digo lógicamente porque el gobierno presentará a él su proyecto. Alianza País, de la mano de Guillermo Moreno, tienen un proyecto de reforma integral con aspectos importantísimos donde se entiende que la carga impositiva, y es lo que muchas personas entendemos, debe de ir a quienes más generan, a quienes más producen. Otra de las cosas de las que se ha estado hablando a nivel nacional con el tema de la reforma es que hay varios proyectos que le han llegado a la mano al gobierno y que se han unificado. O sea, son, es hablando a boca de ganso, como tú dices, Amado, abuelo de pájaro. Pero ante todo esto, sí, lo que nosotros sabemos es lo pecaminoso de todo esto y lo delicado del tema. O sea, en un momento donde se está hablando de la recuperación de nuestra economía, en un momento donde hay un nivel de crisis, de escasez, de inflación importante, no solo en nuestro país, a nivel internacional, a nivel mundial. O sea, en momentos como esto, hablar de cargar más a los ciudadanos, donde nuestro dinero, donde nuestro salario, donde nuestros ingresos, señores, cada día disminuyen. Porque el aumento de los precios de los servicios, del combustible, de los productos, de la canasta, está por el cielo. Sin un control, sin un control del gobierno. Señores, lo que se está dando en los comercios, sin supervisión, es increíble. Al punto de que yo le he llamado a esto, que sencillamente es robar. ¿Por qué? Porque en un producto de 500 pesos, usted no puede estar vendiéndolo 100 pesos por encima. Hablando de productos básicos, no estamos hablando de productos de tercera necesidad, ni de productos de especialidad. Estamos hablando de productos de consumo diario. Donde la diferencia entre un establecimiento es demasiado escandalosa, descaradamente escandalosa. Eso por un lado. Que se supone que son de las políticas de supervisión, de defensa del bolsillo de los ciudadanos. Y eso no se está dando en nuestro país. Hablar de políticas económicas para apalear un poquito y seguir defendiendo el bolsillo de los ciudadanos, hace como dos meses o tres, no sé si ustedes recuerdan, amigos televidentes, que el gobierno habló de un plan con los comedores económicos, de llevarlos a los sectores, a los barrios, para que la gente pudiera adquirir productos a buen precio. Pero eso solo fue como tres días. Que los comedores inespre estaban yendo a las diferentes comunidades. Eso quedó ahí. Que se supone que esto es la esencia de ese organismo, de esa institución, llevar productos con un buen margen de beneficio para el ciudadano. A nivel agropecuario, conversábamos esto yo creo que anoche. A nivel agropecuario, ¿qué políticas están creando? Alguien, algún agricultor que nos llame, nos oriente ese sentido. A nivel agropecuario, ¿qué políticas están creando en nuestro país? Para la producción y el beneficio de esos productores dominicanos. No sé si ustedes recuerdan, diferentes productores que estaban votando lo que producían. Porque les salía más caro venderlos, hacer esa distribución, ese proceso de distribución que se daba, les salía más caro a ellos o perdían dinero. Que preferían no hacer nada y que se perdieran la mercancía. Que tampoco es justificable porque deberían regalarla. Los plátanos, los plátanos están ahora que la gente lo está regalando. Yo tengo un amigo que me dijo, ven tu camioneta y saca una camioneta de plátano de allá. Porque les sale más caro, les sale más caro el proceso de venta, de distribución. Entonces, lo que hace es que lo dejan ahí. Y ayer cuando venía de Cotuí, andaba para Cotuí, vi que estaban vendiendo en las calles plátano a dos pesos. Increíble. En ese sentido, ¿qué está haciendo el gobierno para que esos productores no pierdan sus inversiones? Pero que también le llegue a la gente a buen precio. O sea, que no se pierdan, que el consumidor los pueda adquirir con un margen de beneficio importante. Eso, por un lado, en lo que tiene que ver con el sector agropecuario, que es el sector primario de la economía. Y en países como nuestro, donde se supone que la agricultura, el desarrollo de la agricultura, es la base de nuestra economía. Yo creo que ya seguro son los servicios, no sé. Porque ha ido quedando de lado el apoyo al campo. Entonces, cuando nosotros tenemos estas condiciones, lo que está pasando en el plano internacional, que nosotros no escapamos de esto, la inflación que se vive día a día, hablar de reformas y decirle a la gente, no sabemos a qué va a decir, es lo que se estila y es a lo que el gobierno se va a referir, no sabemos qué va a decir. Pero planteando de que hable de reformas, de cargas impositivas, de un aumento, sería un tema que podría causar un nivel, no sé si es el punto de inestabilidad, pero sí entiendo que se podrían ir creando las bases con el nivel de descontento que vive la República Dominicana en muchos aspectos, sobre todo en el costo de la vida familiar, donde también sabemos que diferentes sectores han planteado, o sea, que no es el momento. Hay un aspecto que debemos de destacar. Esta reforma se viene postergando, postergando, postergando. ¿Qué medidas se podrían implementar? Como esas que se ha estado dando en el Congreso, en el Senado. El tema de las exoneraciones, de la disminución del gasto, y todo ese dinero que posiblemente se debía, se desvía a cosas que no son tan necesarias y que se debería de trabajar para decir, bueno, esto sí se hace necesario, tenemos que exonerar al Instituto del Cáncer, pero no tengo por qué exonerar al diputado y al senador con miles de millones de pesos en vehículos de lujo, que venden esos permisos por 20 mil, 15 mil, 10 mil dólares, que podrían llegar al Estado. Entonces, en ese sentido, son muchas las expectativas que se crean en torno a un discurso de esta noche, del presidente, que se hace necesario definir el tema, porque se ha hablado mucho, se ha dicho mucho, todos opinamos al respecto, de qué va a pasar esto, de qué no se va a hacer aquello, de qué no es necesario, pero ya sí cerrar este círculo de informaciones o desinformaciones para nosotros saber qué nos espera. Estamos a ley de dos meses, noviembre, diciembre, de cerrar un año de una economía que viene cerrada y que lo que tiene son cuatro meses, no, tiene seis meses o siete, que se aperturó, que se abrió y ya de manera total, cuatro o tres. Entonces, todo esto crea un panorama de tensión importante y de escasez de recursos, de escasez de liquidez, de que no hay dinero en la calle en Buen Dominicano. Entonces, todo este aspecto, cuando nosotros lo visualizamos, cuando nosotros lo visualizamos, decimos, entendemos y esperamos que el mensaje sea de ciertamente de resolución del problema, porque tenemos un problema, de dinero a nivel del gobierno, o sea, el gobierno necesita recursos, el gobierno necesita dinero. Ahora, tenemos un problema de que al ciudadano, de que al dominicano, y que a las pequeñas y medianas empresas, les puede afectar de manera importante lo que podría darse a nivel impositivo, o de impuestos, o de más impuestos. la carga, ¿quién debe llevarla? ¿Quién debe de tener la mayor, el mayor peso? O sea, nosotros presentamos todas estas cuestionantes y decimos, ¿cuál es la solución? ¿qué proyecto de reforma importante de beneficio y de que caiga bien, amado, podría el gobierno presentarnos esta noche? Mira, yo pienso que, en definitiva, él podría, y que me corrijan los economistas, pero podría con una, asincerar el gasto público, un asinceramiento del gasto público en el sentido de que, bueno, vamos a evitar el dispendio. Este país dispendia mucho, aquí se dispendia muchos recursos, aquí se vota muchos recursos. Por ejemplo, el mismo tema de las exoneraciones, el mismo tema de las exenciones y beneficios que reciben empresas como Barrigol, que lo mencionamos acá esta mañana, el tema, por ejemplo, de los subsidios a instituciones, a entidades que no merecen subsidios, porque lo que hacen es que los dirigentes, sobre todo esas asociaciones choferiles, los dirigentes de esas asociaciones choferiles, pues lo que hacen es que se hacen más ricos cada día, ellos reciben tres mil pesos mensuales por el asunto del subsidio de la gasolina, pero usan gas, o sea que en definitiva ni siquiera emplean ese dinero para comprar la gasolina para su vehículo, lo que quiere decir que andamos como equivocados en el manejo de la cosa pública. la mayoría de los entendidos en la materia y dirigentes políticos, el caso, por ejemplo, de Leónel Fernández que lo planteó hace unos días, en el sentido de que es necesaria una reforma, pero este no es el momento, ese ha sido su planteamiento, ¿por qué? Bueno, por la misma situación que tú planteabas, por lo que tú aireabas, tú hablabas de las circunstancias en las que se encuentra la república, una economía que comenzó ahora, unos problemas mundiales, unas escaseces mundiales que hay. Muy graves. Hay problemas de electricidad a nivel mundial, hay problemas de alimentación a nivel mundial, hay problemas sanitarios a nivel mundial, o sea, estamos hablando de una nación que no es, que puede ser una nación rica si se administra mejor, pero bueno, hasta este momento estamos viviendo como una nación pobre o semipobre, entonces, en definitiva, yo pienso que puede haber, mientras el panorama se aclara un poco, pueden haber otras salidas, como por ejemplo, ahí los empresarios hablan de un pacto fiscal, ahora, hay que ver el pacto fiscal, yo no confío en el empresariado nacional, yo siempre he desconfiado del empresariado nacional, y mi idea de desconfiar me la reforzó el movimiento de renovación moderna al que pertenecimos en un momento dado de nuestra vida y desarrollo político y social, y me di cuenta de lo que había ahí dentro, por eso se fue mucha gente de ahí, incluyendo a José Israel Cuello, por ejemplo, entonces, en definitiva, aquí hay una, un empresariado voraz que todo lo quiere, que todo lo, que todo lo quiere recibir, podría ser este un momento adecuado, y eso me gustaría una aclaración de algún entendido en la materia como Juan Tavera, Frantejada, podría ser este un momento para liberar una parte de los fondos de las AFP, cuando uno analiza, por ejemplo, que las AFP se ganan un dinero, se han ganado miles de millones de pesos durante todos estos años, en cambio, a los propietarios del dinero que están en las AFP no reciben un solo centavo, entonces, habría que ver el equilibrio si es posible, buscarlo por otra vía para evitar la reforma, qué sé yo, digamos, asincerando el gasto público que es bastante dispendioso, o buscando la forma de inyectar recursos por otra vía para que el gobierno pueda desarrollar su trabajo, hacer lo que tiene que hacer con temas económicos, pero habría que ver con los expertos que dicen, yo pienso que lo primero es que habría que esperar a ver qué va a decir el presidente esta noche, para nosotros es importantísimo escuchar su discurso, y ver cuál es la propuesta que le hace, qué es lo que está pensando el gobierno en este momento. Y cerrar, como decía, con ese ambiente de tensión, de espera, de lucubrar, como tú dices, Amado, y cerrar definitivamente esta situación. Bien.